aquí estamos de regreso para continuar el vídeo de la PI3K, continué el docking con vina con todos los ligandos y les puedo mostrar los resultados de la misma manera en que analizamos los anteriores voy a abrir una versión de la proteína que debería estar limpia, es decir, sin ningún ligandos, sin ningún heteroátomo y aquí estamos y ahora hay que abrir los resultados que en este caso vamos a observar varias cosas interesantes, primero a diferencia de hacer docking con un solo ligandos, podemos, ah no había notado esto, no tengo todos los resultados aquí, bueno eso no es problema, vamos a descargarlos, voy a ocultar mi pantalla un momento solo para darme un poco privacidad en la descarga a ver qué folder estoy viendo, ah, ya, no, yo estaba equivocado respecto a los resultados estoy viendo en el lugar incorrecto como hice docking no solo en vina sino en otros programas, el tamaño del folder y de los archivos necesarios creció más de lo que había considerado, entonces vina, u y a, y aquí está lo mismo vaya, parece que he estado haciendo algunas cosas mal no les voy a ocultar todo lo que estoy haciendo, solo algunas partes ok, sí, ya aquí, estos deberían de ser hay algunos archivos que para el proceso del docking también terminaron siendo de cientos de megas, entonces no es trivial, ah, ahora puedo empezar en realidad por la molécula de interés que en este caso debería ser esta, no voy a entrar en detalles de la molécula dado que no es, pues, algo que yo debería estar exponiendo pero lo que sí puedo decir es que los resultados son muy alentadores esta molécula debería tener idealmente más afinidad que cualquiera de las otras que aquí hemos, de las anteriores de las que se hizo el docking, así que no, botón equivocado ahí está y lo que dock, auto docking encontró es una cavidad en la que se introduce esta molécula el primer resultado, el segundo el tercero wow, uno, dos, tres, cuatro, cinco cuatro, los cuatro primeros resultados son la misma molécula más o menos en la misma orientación el quinto invierte el sexto regresa a la primera orientación creo que este resultado no podría ser más claro déjenme ver si ya logré descargar las otras cosas ni siquiera descargar, subirlas wow, va a tomar un rato entonces les puedo mostrar creo que les podría mostrar entonces lo que salió del resultado de docking con otros métodos hay otro dock que se llama dock simplemente y en ese también se puede visualizar de la misma manera con VueDock claro que los archivos los mantengo separados para no confundirme voy a abrir estos dos que son cosas sutiles del docking en términos de qué diferencias hacen pero me gusta visualizar los dos el primero el que se llama Rigid representa toda la serie de ligandos y los sitios que se encontraron y se puede ver que no coinciden de hecho hay algo aquí raro estos no están en la orientación correcta así que no los voy a poder analizar y creo que lo mismo ocurrió para estos estoy asumiendo eso o más bien mi razón de no considerarlos ahora es esta si se fijan aquí estos átomos están sobreponiendo entonces probablemente no usé el mismo PDB para el docking que con este otro modelo que el que usé para el de BIM entonces no los puedo comparar vamos a ver si el otro sistema de docking sí ah, no lo he descargado ya veo ok, bueno ah, no, no lo he hecho bien eso estaba más claro entonces aquí en este punto tenemos un muy buen resultado al menos dentro de lo que corresponde con los blancos como esta molécula en particular voy a abrir el PDB original tal cual como está en la base de datos ahí está y voy a aplicar los mismos presets para que se puedan ver bien las cosas siempre hay que ajustar la visualización a mí me gusta quitarle la reflectividad de las superficies dar esta profundidad haciendo que la imagen tenga una especie de neblina que no me deje ver todo al mismo tiempo y entonces lo que podemos ver es que esta cavidad que se encontró con ese ligando no es la misma que la de la KWT oh, tengo que admitir que no recuerdo que es eso vamos a ver el PDB original como se llama 1 e 7u ajá la 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 no encontró el mismo sitio la afinidad es mayor la de la la guermanina como la encontramos con vina debe ser de 7.1 fracción este esta molécula encontró otro sitio de interacción ahora hay que notar voy a abrir las otras moléculas las otras PI3K que hay cristalizadas para que podamos comparar la posición de los diferentes ligandos es decir esta la guermanina la cuercetina y los otros ligandos con las que se han cristalizado no fueron encontrados en el mismo sitio entonces lo que voy a hacer es repito voy a abrir todos los otros PDBs y los voy a alinear contra mi estructura que usé en el docking eso es importante porque si no podría estar viendo todas las estructuras en diferentes posiciones y no poder comparar los resultados que me interesan este proceso del alineamiento depende bueno es tan lento como tan grande las estructuras que estemos usando entonces vamos a darle un poquito de tiempo en el inter vamos a ver cómo va mi descarga esto ya debería de estar excelente les voy a ocultar un momento la pantalla vamos a ver ahí están aquí sí ahí están y al folder correcto que debería ser este vamos a revisar sí 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 entonces vamos a tratar no debería ser esto muy difícil bueno lo que eso procede regresemos aquí esto ya debe haber ocurrido siempre se puede checar el reply log ahí está el alineamiento voy a ponerlos bajo el mismo preset para que podamos ver algo no creo que está mejor este y por ejemplo voy a ocultar voy a dejar solo visible la primera estructura en esta estructura y me regresó a los settings que no me gusta ok eso está mucho mejor entonces aquí vemos en esta estructura la guardmanina en un sitio de interacción y la otra molécula en este otro sitio de interacción vamos a comparar ahora con el 8 esto tiene cara de ser un nucleótido tal vez ATP es lo que podemos rápidamente ver aquí es que la guardmanina y el nucleótido van a competir por el sitio de unión no por el de esta nueva molécula esta es la miricetina esta es la cuercetina y este es la LI2 o sea es todos los ligandos por lo menos que con los que se ha cristalizado la proteína y el docking determinado combina pone a este otro ligando en una posición distinta ahora vamos a ver que encontró vina con los otros ligandos recordemos que parte del trabajo importante de hacer el docking es poder mostrar que en nuestro diseño experimental de docking el docking es capaz de encontrar al menos la conformación correcta del ligando con la proteína fue cristalizada es decir si en este caso viéramos resultados del docking con la guarmanina y no encontró el mismo lugar que este que estoy mostrando aquí pues entonces no es de sorprender que esta molécula tampoco esté en el lugar correcto entonces vamos a ver en lo que eso ocurre voy a cerrar estas ventanas para solo asegurarme que estoy usando el archivo correcto vina u parece que la descarga además está progresando bastante bien voy a usar este archivo que corresponde a la estructura como se usó en el docking y ahora voy a abrir otra vez el resultado de interés que es esta molécula de la cual no les voy a decir el nombre ok este es el mismo resultado y solo para asegurarme que estamos viendo lo mismo que la vez anterior lo voy a poner en esa visualización y si tiene tiene cara de ser lo mismo no se ve nada obvio como átomos sobrepuestos así que esto creo que está bien pero ahora voy a abrir el docking de la guardmanina que ya lo habíamos hecho previamente aquí está no la veo pero no es un de sorprenderse porque si está representada con líneas delgadas va a ser invisible ah ahí está entonces vamos vamos a poner esto en con la estructura de la cristalizada que es esta voy a hacer la sobreposición solo para asegurarme que esto esté correcto y en cuanto acabe ajustaré los detalles de la visualización un poquito más de té ajá ahí estamos efectividad acero creo que ahí estamos bien vamos a ver ok entonces el resultado del docking de la molécula de interés mismo lugar relativo no es el sitio de unión del ATP y la guardmanina tiene ese lugar y algunos otros distintos de hecho el mismo donde nuestra molécula de interés se unió o uno semejante no exactamente el mismo el sitio es muy más bien compartido con la molécula de interés es el más visitado pero el de mayor afinidad es este ahora vamos a compararlo con el sitio cristalizado ajá se parece muchísimo a la cristalización así que creo que por lo menos el setup de docking es capaz de reproducir la cristalización y este resultado lateral de la molécula de interés es muy bueno no sé mucho de esta proteína pero sospecho que tiene dos sustratos y este podría ser un muy buen lugar donde se uniera el otro segundo sustrato me sorprende bueno quisiera ver estos otros resultados otra vez en el mismo contexto pero no estoy seguro que voy a abrirlos para ver qué pasa la razón de hacer docking con dos sistemas es vale la pena tener sistemas de docking que sean razonablemente distintos con la intención de verificar o de validar el que nuestros resultados sean los que son en este caso este otro sistema de docking de dock UCSF dock no coincide con los resultados obtenidos y peor aún no reprodujo la estructura cristalográfica así que lo dejamos de lado sería si sería interesante usar el sistema de plants pero eso se los mostraré en otro video más adelante por lo pronto espero que esto haya servido y nos vemos en otra ocasión se se no se 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 Gracias por ver el video.